Para acabar por lo que cuentas, es clave ser consecuente con lo que crees, ser tenaz. ¿Y qué más consejos das en 20 segundos para un entrenador que está loco por salir adelante? Yo, como resumen de 20 segundos al final, sobre todo es tener pasión, darle pasión a lo que haces, no dejarte superar por las circunstancias que muchas veces van a ser complejas, pero tener en cuenta que la pasión es lo que te ha llevado a donde estás y que es lo que te va a ayudar a dar el siguiente paso.